El próximo martes 3 de septiembre nuestra selección nacional estará viajando a Osaka, Japón, ya que el 6 de septiembre se tendrá un partido amistoso contra este equipo. Amigos de Zona Deportiva, nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy estoy muy bien acompañada del profe Sergio Chico Pardo. Bienvenido. Para mí es un gusto, un agrado estar con usted, con sus compañeros acá y bueno, deseando el éxito en su programa. Primera vez que estoy en él, pero eso no quiere decir nada, todo lo contrario. Para mí es un gusto, un agrado y un privilegio estar con la paz suya. Profe, ¿y ese enlace cómo se da? ¿Cómo llega la convocatoria hacia usted? Bueno, un día lunes, 8 de la noche más o menos, me llama el presidente de la federación, el doctor Vallen Jiménez y me hace saber que entre las personas que estaban para poder dirigir la selección nacional estaba yo. Le dije que si a mí se me da esa oportunidad, porque yo le agradecía enormemente, que con gusto lo hacía. Y esa fue la convocatoria. Me dijeron que tenía que venir el día siguiente, vine el día siguiente, me presenté acá en el proyecto GOL. Dialogamos. El profesor Mincho Monterroso estaba presente. Creo que es la persona que me va a acompañar en estos momentos allá. Hemos dialogado mucho. También estuve, ya lo digo, con el profesor Marzolini Morales. Son grandes amigos míos. Ellos tienen mucha experiencia en esto. Y bueno, así fue como se dio. Me visitaron, estuve, me presenté y me dieron la oportunidad y aquí estoy. Ahora, como director técnico, ¿cuál es su sentido al dirigir a nuestra selección? Orgulloso. Orgulloso, ¿no sabes? La satisfacción que siento. Tal vez muchos guatemaltecos se sienten verdaderos guatemaltecos, pero lo primero que hacemos es criticar y buscarle la otra pata al gato. Aquí hay que colaborar, aquí hay que ser conscientes y tener mucha fe. Mucha fe en lo que se hace. Algún día vamos a levantar el fútbol, pero lo tenemos que levantar todos. No son solamente unas personas, no son solamente los jugadores. Aquí hay un complemento total, digamos, desde la dirigencia hasta los árbitros involucrados y nosotros. Que somos los que debemos de dar un mejor espectáculo. Para eso, para dar un mejor espectáculo, tenéis que ir todo de la mano. Yo creo que acá, en estos momentos, la crítica, creo que hacia mi persona, que no debo de ser o que debo de ser, que yo respeto todas las cosas que se puedan decir. Lo único que sí le digo es que se me está dando una oportunidad tremenda y la quiero saber aprovechar bien. ¿Cómo ha sido el trabajo que usted ha realizado ya con el grupo? Bueno, primeramente ha sido muy corto, muy poca intervención. O sea, participación tanto de los jugadores de comunicación, de los municipales, los que fueron convocados. No es que no se quiera, sino que por las situaciones que atraviesan ellos también en competencias que tienen, tanto a nivel de aquí en casa como a nivel internacional. Entonces es un poquito complicado. Yo lo he entendido muy bien. La vez pasada tuve una conversación con el profesor Iván Sopeño, el cual gustosamente me dijo que los jugadores estaban ahí los que yo quisiera. Pero siempre y cuando lleváramos un orden en todas las cosas en cuanto al trato con ellos, al trabajo que se iba a realizar. Pero el corto tiempo que tenemos para trabajar, que es casi nada, yo recurro más que todo a aquella palabra, ¿no? De que debemos de jugar, debemos de hacer las cosas bien, el sacrificio que se debe tener dentro del terreno de juego. Voy a lo que es verdaderamente un jugador profesional. ¿Qué deben de saber ellos? Todos los sistemas de juego ampliarse. Y lo único que tienen que hacer es aplicarse. Aplicarse y vestir esa camisola nacional, pero con orgullo, con decencia, con honestidad, con sacrificio, como le dice uno, tener sangre en la cara para poder sacar adelante esta selección. Yo le digo, yo no voy a cambiar las cosas acá, de la noche a la mañana, y tal vez ni nunca, pero me siento muy orgulloso y complacido de dirigir esta selección. Acerca de la selección de Japón, ¿qué nos puede mencionar? Es un equipo muy rápido, un equipo que ataca en bloque, defiende en bloque, se desdoblan fácilmente al ataque, regresan muy pronto a sus zonas. Es un equipo que tiene mucha dinámica, marcan a presión, no dan mucha salida, en el sentido que al equipo contrario lo ahogan, en determinados sectores del terreno de juego. Pero también visualicé que, a pesar de que son potencia allá en Asia, también tienen bastantes dificultades para poder pararse en el terreno de juego. Y así un comentario de los muchachos viendo el video, que quedaban muchos espacios cuando ellos van también al ataque, porque van con todo. Una pelota bien jugada nuestra, una buena filtración, nosotros podemos hacer mucho daño. Profe, yo quiero agradecerle en nombre de todos nuestros amigos, hermanos guatemaltecos, por dirigir a nuestra selección hasta Japón. Es cierto que es un juego amistoso, pero es un juego importante, ¿verdad? Y está en sus manos. Sabemos que usted hará lo mejor, hará su trabajo al máximo, como usted sabe hacerlo realmente. Le agradecemos eso. Le felicitamos también por el nuevo cargo. Bueno, para mí, pues, los agradecimientos para ustedes que se han tomado el tiempo de venir para acá, agradezco nuevamente. Yo soy el agradecido de la selección nacional, del pueblo de Guatemala, de la gente que le gusta el fútbol, que es amante del fútbol, que quiera la selección en las buenas y en las malas. Entonces, soy yo la persona que debe agradecerles y lo único que les pido, tengamos fe, tengamos mucha fe, que con fe, la fe dicen que mueve montaña. Y vamos a ver, pues, o sea, ojalá los muchachos, los que tenemos acá, logremos compactarnos y hacer las cosas como deben de hacerse. Les agradezco nuevamente, felicitaciones a su programa y que sigan adelante, ¿no? Muy amables. Y desde aquí, pues, despido de esta nota. Nos vemos a unos comerciales y regresamos con Gerardo Villa.